¿Qué es lo que está planteándose en esta orden ejecutiva que ha emitido el Presidente de los Estados Unidos? Esto es una orden que pretende aislar del sistema financiero global de la comunidad internacional, obviamente al gobierno de Maduro. Desde ese punto de vista tiene la connotación de que ya no es algo que sanciona directamente a los funcionarios de gobierno, sino que con esta orden pueden ser sancionados terceros. En el caso de Nicaragua hay que entender que nosotros con la suspensión de las relaciones que se hicieron ya desde el año pasado alrededor del tema de Albaniza, pues esto ya no tiene mayor efecto en lo que es las transacciones comerciales entre Venezuela y Nicaragua. De hecho, el año pasado se exportaron 21 millones de dólares a Venezuela, se exportaron 128 millones, o sea, estábamos hablando de 150 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Después de la afectación que ya no te permite tener este tipo de transacciones con Venezuela, en este año 2019 no se ha exportado un solo dólar y las cifras que se presentan como importaciones son de 200 mil dólares, es decir, hemos prácticamente pasado, no existe pues desde ese punto de vista nada más que se pueda agregar a una realidad donde ya estamos en cero. ¿Pero sería una advertencia para el gobierno de Nicaragua que sin embargo puede ser? Obviamente es una advertencia en lo político, por supuesto, y creo que lo mencionaba el asesor Bolton cuando decía, de dos maneras lo mencionó, que ya en el caso de Nicaragua había sido sujeta de un embargo en el año 1985 y que también en algunas palabras que anduvieron circulando, mencionando que este puede ser también un tema que se puede aplicar en el caso de Nicaragua, según lo que circulaba en ese documento escrito. Así es que desde ese punto de vista, por supuesto, tiene una connotación sobre Nicaragua, tiene una connotación sobre todos los países que están de alguna manera queriendo apoyar al gobierno de Venezuela. Por eso es que ahora va un paso mayor, da un paso más adelante, porque ya no sólo afecta al propio gobierno y a las instituciones de Venezuela, sino a los terceros que estén financiando, que estén apoyando, que estén comercializando, que estén teniendo relaciones con el gobierno de Venezuela. ¡Gracias!